¿Cómo andas vos? Muy bien, vos. Acá digamos, acá es, creo que también un poquito tiene que ver, ¿no? Sí, claro, sí, sí, con muchos amigos, mucha gente que conozco, están muy buenos. Contame después del teatro, ese boom que fue, ¿qué viene? Es increíble, ahora vienen con proyectos, otras obras de teatro, ahí en carpeta. Y nada, un año 2006, muy cargado de cosas, muchos programas de televisión. En esta semana, vamos a ver qué es lo que se da. Y nada, vino una gran película. Y seguí como productor, porque le tomaste el unpico. Sí, me encantaba, me encantaba, me encantaba, me conocía como un habitador, he sentido sin eso, y creciendo de a poquitos, y aprendiendo lo que más me voy a hacer. Me encanta una ficción, ¿me hacés alguna o no? No, 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 no. Haciendo alguna tira para el print time, vamos a ver qué es lo que se da, pero hay varias ideas, ahí. Vamos a tener más luchas, lo que dijo, yo con Dani Soma. Ahora, vos lo voy a decir, lo voy a decir.